¿Qué es bailar el tango? Bailar el tango no se puede explicar Hacer paso no significa saber bailar Es mi vida Son 63 años que estoy con el tango Todas las casas, porque no había otra cosa que la radio Y así vivo aprendiendo Chicas me miraban de arriba abajo y no me salía Me formé como bailarín porque estudié danza clásica Y después al introducirla en la milonga Fue... Cuando me casé con Nito Dijo, bueno, mira Nunca más Nunca más bailarán Bax Tiene que volar Esta barra como 10 atorrantes Hacía de hombre y él hacía de mujer Después yo hacía de mujer y él hacía de hombre De cómo aprender a bailar el tango Es historia, escultura, es todo Pega lindo Porque, viste, el ritmo te hacía que pegar al himno De acá arriba, como agarran casi todo La mujer no siente nada Todo entra acá Bueno, para aprender a bailar Hay que escuchar las orquestas Y escuchar los cantores La letra Y es así Tendría que ser así El honor Es el respeto No solo por los amigos La puede bailar un chico joven La puede bailar una persona de mediana edad Y la puede bailar un señor mayor Tranquilamente Exacto Es para toda la vida Cada uno lo acomoda a su edad Hace este momento de... Es una emoción, mami Y la puede bailar un chico joven Celeste La Arkada Tendría que bailar un chico